Ante pocos registros para la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, se ampliará el periodo que marca la convocatoria. Según explicó Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, secretario general del Congreso del Estado, si bien aún no se termina el nuevo lapso, podría tratarse de una semana. La Comisión de Selección se lanzó una convocatoria, vence hoy a las 24 horas, hasta el momento tenemos pocos registros desafortunados de ciudadanos, por lo que se está analizando ampliar la convocatoria para buscar conseguir, son nueve ciudadanos que necesitamos para formar esta comisión y de ahí sacar un consejero que sería el que integra la comisión estatal. ¿De acuerdo al proceso, cuándo se obtendría los resultados definidos? Mira, ahorita con la situación de que creo que hay pocos registros, sí va a variar los tiempos de elección, habrá de analizar la convocatoria en el día de hoy, pero sí necesitamos autorización del pleno para poder ampliar, lo cual nos va a variar un poquito los días. ¿A qué se debería entonces que hubiera pocos registros? ¿Atribuyen ustedes algo? No tenemos ninguna información, te digo, el registro está abierto en línea precisamente para evitar que vengan aquí las personas por un tema de COVID, pero pues a lo mejor cual alguna concedió en cuanto de acceso o de que no la conozcan, por eso podemos ampliar la convocatoria para que se conozca más dentro de la ciudad. ¿Cuánto se podría ampliar o cuándo definiría la convocatoria? Mira, yo creo que el mismo día de hoy se va a definir, yo estaría en la conciencia que pudiese ser una semana más para estar en posibilidades de que se conozca ampliamente. ¡Gracias!